Bueno, acá estamos con los chicos del Club Mar del Plata, salimos campeones de la categoría segunda del Interclubes. Bueno, a ver, Pedro Wagner, Luciano Bailone, Lucas Rodrigo, alias el líder Pavón, Antonio Song y Maurito Mastromarino. Y Martín Schoeder, acá quien les habla. A ver, Pedrito, ¿cómo te sentís? Contanos de los partidos de hoy, ¿cómo anduvo todo? Estoy contento. Empecé jugando bien, después bajé y después terminé cerrando los dos partidos en el 15. Así que estoy bastante contento, sobre todo porque había jugado en mi segundo día del torneo nada más. Y venía con poco juego, así que es muy bueno el día. Y excelente haber ganado el torneo. Muy contento. Fundamental los partidos de Pedro. A ver, Luchito, ¿qué tal lo tuyo? ¿Cómo anduvo hoy? También muy contento, bueno, por el ascenso, que lo veníamos buscando hace un montón, trabajando, y que no se nos daba. Y mis partidos de hoy estuvieron complicados. Si bien saqué una ventaja con uno, después me costó cerrarlo y bueno, el otro, la verdad, jugó muy bien y yo no le pude hacer tanta pelea. Pero bien y muy contento. Así que bueno. A ver, el líder, Rodrigo Lucas Pavón. Contanos, Luquitas, ¿tus partidos cómo estuvieron hoy? Sí, y mi partido de hoy, uno estuvo bastante bien en 16 y otro me ganaron en 18. La verdad, muy contento por ascender, más de mis primeras interclubes, así que la verdad, muy orgulloso y más el equipo bueno que tenemos. Un maestro. Un maestro, el líder. A ver, Antonito, ¿tus partidos cómo fue hoy? Fue, la verdad, venía muy bien, pero... Pero perdí el Lodo, la verdad. Gracias por todos los chicos, acá con mis compañeros. No, pero decí que fuiste importantísimo. No, no fui. Importantísimo. Antonio, bueno, le tocaron partidos difíciles y llegó hasta el 18 y bueno, no se pudo ver, pero Antonio todos los días fue un juego solidísimo. Él no dice nada después, pero hay que recalcar eso. Sí, venía ganando todo. A ver, y Maurito Mastro Marido, ¿qué dice? Bueno, hoy no tuve mi mejor día, pero bueno, gané un partido, perdí el otro y bueno, muy contento de haber salido campeón y así dimos de categoría. Bueno, hubo a toda la gente de Mar del Plata. Ah, se lo queremos dedicar especialmente al capitán Hernán Martínez, que está allá en Mar del Plata. Triunfo va totalmente para él, así que un saludo para Hernán y para todos los socios del club, para la familia de todos los chicos, nuestra. Ah, para José Luis 10, también fundamental en este equipo. No vino, pero claro, siempre empezó todo con José Luis y sigue todo con José Luis. Y bueno, gracias a Ángel Maikes, que nos acompañó, y a Marcelo Corbalán, presidente del club. Muchas gracias a todos. Bien, gracias Martín. Trabajo impecable, una maravilla. Gracias a todos. Les recuerdo, en primera división ganó Río Cuarto Golf Club, segundo Jockey Club de Rosario, en intermedia Club de Campo Mendoza, segundo La Martona, en tercera división Jurado, segundo La Barría, Estudiantes de La Barría, en cuarta división Amancay, segundo Mitre, y en quinta división El Valle de Tandil. Nos reencontramos en el próximo programa. Muchísimas, muchísimas gracias por su compañía. Gracias.